Y volvemos con Nico Facio porque nos había prometido la palabra del entrenador de Diego Sela y que nos atiende allí tan gentilmente. Hola a Diego que cumplió con su palabra. Bueno, buen mediodía. Ha sido, volvíamos recién hace un rato, ¿cómo ha sido la logística belgrano para llegar, el micro? ¿Han llegado bien? ¿Estamos bien? Sí, sí. Tuvimos que reprogramar el viaje por un inconveniente con los vuelos, estamos ajeno a la postergación del Boca-River, pero bueno, un poquito engorroso por la distancia, pero llegamos bien, descansamos bien y para nada excusa venir en colectivo. Yo recién le confirmaba a Alejandro Uriona y a Fernando Passini, quienes te escuchan Diego, que finalmente va a haber un solo delantero hoy. ¿La idea es poblar la mitad de la cancha y salir rápido? Sí, nosotros tenemos a ese dibujo y le cambiamos la característica del externo por derecha, que nosotros jugábamos con Sequeira ahí. Después Bruneta es un atacante, hay que ver dónde los escondemos. Yo considero que al esquema este de Independiente, Audaz, todo lo que sea los laterales de Domingo le pueden molestar y por eso apostamos a poder poner gente de buen juego, como Lugo, como Bruneta, en esas posiciones. Después, bueno, como dijo una buena entrenadora, se empiezan a mover y todo cambia. Chicos, los escucha el entrenador. Diego, por supuesto, saludarte, un abrazo grande. Alejandro Uriona te saluda, gracias por atendernos, preguntarte después de lo que ha sido este primer triunfo frente a Gimnasia, que les dio una cuota de aire importante para ustedes. ¿Qué Belgrano vamos a ver hoy aquí frente a Independiente? Hola, Alejandro. La verdad, la intención que tenemos nosotros es de plantear un partido incómodo, de hacer un partido que le moleste a Independiente. Vemos, entiendo que las últimas producciones de Independiente, o a las que nos tiene acostumbrados del ciclo de Ariel Holland, son de un equipo que intenta someter al rival, un equipo que, a diferencia de los primeros tiempos, creo que es más vertical, con grandes momentos de futbolistas, y con una visión bien clara. Si nosotros, entiendo, esta clase de partidos lo jugamos golpe por golpe, generalmente uno pierde. Así que trataremos de hacer un equipo incómodo, de encontrar los espacios que nos van a dejar cuando el equipo Independiente está desplegado, y poder lastimar. Pero bueno, son planificaciones, entiendo que después del triunfo, nosotros estamos, y de lo bueno que vinimos haciendo las primeras dos fechas, este es un buen examen. Diego, ¿qué tal? Buen mediodía, un abrazo grande. Recién mientras le daba la respuesta a Alejandro, pensaba, bueno, al final, siempre un entrenador, el mejor entrenador es el que, entre la imaginación y la realidad, no tiene demasiada brecha, ¿no? Y cuando uno imagina un equipo, porque esa es la función del entrenador, planificar en función de lo que imagina que puede suceder, después, supongo que te imaginás, una vez recuperando la pelota contra Independiente o contra ese Independiente audaz y vertical, es resolver un ataque lo más rápidamente posible, y con la menor cantidad de pases posible, ¿es así? Hola, Fernando, buenas tardes. Y sí, por la característica de delantero que pusimos nosotros, Leo Sequeira es un jugador de espacios, entonces entiendo que si nosotros poníamos más una referencia a la velocidad de Figal y de Brite, a nosotros nos iba a complicar. Entonces, es un equipo que suelta los dos laterales en ataque, que el ancho de cancha lo podemos aprovechar, pero hay que salir rápido y hay que jugar con eso, entender cuándo hay que manejar el balón con el buen pie de Lugo, de Alaniz, de Bruneta, y cuándo tenemos que ser un equipo vertical. ¿Con qué plante te encontraste en cuanto a lo anímico, a la disposición para dar pelea en esta batalla dura que tiene Belgrano? Como siempre, cuando uno agarra un equipo emergente, Fernando, hay que hacer hincapié, hay que trabajar mucho no solo en lo táctico, en lo que pretende uno, en la idea, sino también en lo anímico, pero es un plantel dócil, es un plantel predispuesto y eso le simplifica la tarea al entrenador. Así que contento, se están recuperando chicos importantes que están afuera por lesión, no lo tenemos a nuestro capitán, que es Matías Suárez, que dentro de la estructura es un jugador determinante, pero bueno, siempre con el optimismo de que con trabajo, con intención, con mucha predisposición y con mucha fe por sobre todas las cosas, vamos a poder encaminar el rumbo. Una pregunta sobre un jugador nada más, Diego, muchas veces lo he visto a Brunetta y... ¿qué clase de jugador es? Porque se advierte que tiene unas cualidades técnicas para resolver, sobre todo en espacios donde a muchos le cuesta resolver y para ponerse de frente al ataque, que lo hace con mucha naturalidad eso. ¿Qué buscas de él? ¿Que tenga más incidencia en el juego? ¿Que tenga más participación? ¿Más frecuencia en esas participaciones? ¿Que por lo menos desde mi punto de vista son muy buenas? Sí, coincido. Es un jugador que le gusta ubicarse de centro izquierda del campo para que le quede pierna ávila adentro, tiene muy buen remate, pero es un jugador que puede hacer jugar el equipo. Tiene que entender los momentos de cuándo tiene... Desde su técnica tiene que jugar con la velocidad del pase o cuándo tiene que jugar con la gambeta. Cuando empiece a detectar eso, Fernando, creo que estamos en presencia de un jugador muy importante. Es muy joven y está conociendo lo que pretendemos. Que su inteligencia, instalarle una idea y que la utilice cuando él la necesite, pero que entienda que muchas veces con un toque y por su velocidad y por su cambio de ritmo, él con un toque puede hacer daño tanto como con su gambeta. Clarísimo. Diego, un gusto como siempre conversar con vos, que salga un lindo partido y le dejamos la última pregunta allí a nuestro compañero, a Nicolás Fácil. Bueno, un abrazo grande a Alejandro y a Fernando a todos. Diego, por el rival, por el momento que viene Independiente, ¿la idea es llevarse algo? Sí, siempre. Y más en el momento nuestro. Nosotros hicimos, salvo el accidente que tuvimos ahí con Banfield y sobre el final hacíamos 6 de 6 de local y lo bueno es que el equipo pueda acostumbrarse a llevarse algo de visitante. El rival, son de los rivales que cuando uno agarra el picture a principio de año ve que son de los complicados, pero siempre preparo los partidos pensando en ganarlos. Y después teniendo una realidad, sabiendo que enfrentamos a un gran rival, a un gran entrenador y que por sobre todas las cosas hay que entender cuando el fútbol son momentos y uno de los momentos que nos va a tocar va a ser de sufrir porque este Independiente por ahí te somete. Entonces, jugar con todos los estados de ánimo y tener bien claro de que aprovechar las oportunidades que nos deje el rival. Diego, un placer como siempre charlar con vos. No, por favor, hasta luego. Ahí he estado, chicos, un placer. Como siempre agradecerle con Diego. Gracias. Gracias. Gracias.